Me acobardó la soledad Y te buscar y que le diera tu querer Me lo pedí el corazón y entonces te busqué Crecí en donde mi salvación Y ahora que estoy frente a ti Parecemos haber dos extraños lecciones Que por fin aprendí Cómo cambian las cosas en los años Angustia de saber Muertas de la ilusión Y la fe perdón Si me ves lagrimear Los recuerdos me han hecho mal Palideció la luz del sol Al escucharte friamente conversar Fue tan distinto nuestro amor Y duele comprobar que todo Todo terminó Qué gran error Volverte a ver Para llevarse destrozado el corazón Son mil parajasos que al volver Burlándose de mí Las horas de ese muerto ayer Y ahora que estoy Frente a ti Parecemos haber dos extraños lecciones Que por fin aprendí Cómo cambian las cosas Los años Angustia de saber Muertas de la ilusión Y la fe perdón Si me ves lagrimear Los recuerdos me han hecho mal 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 Si te lo肯 MRS Gracias.